¿Qué tal amigos? Soy Tío Auca y esta es una video respuesta sobre cómo modificar lo que sería nuestro punto de pivote en objetos que por lo general cuando nosotros creamos geometrías en 3D Max, el punto de pivote sería siempre el que está por lo general dentro de nuestro objeto pero nosotros a veces necesitamos que el punto de pivote esté en un punto exterior específico para que podamos hacer en este caso una rotación de la pieza como lo que se puede ver en este ejemplo de acá, que nosotros teníamos como se puede ver también al seleccionarlo el punto de pivote no está común en el ejemplo de acá estaría en el centro sino que ya lo hemos modificado, con eso nosotros podemos decirle al programa que desde este punto haga una clonación de piezas en una determinada rotación entonces primero voy a hacer esto mismo de acá, para trabajar en esto simplemente utilizaríamos la herramienta alinear y después haría el array primero voy a alinear las piezas porque aquí están muy desordenadas, entonces yo seleccionando esta pieza vamos a alinear que sería el botón de acá o por comando lo voy a sacar igual y acá le voy a decir que necesito que esta pieza, primero lo voy a hacer lo más rápido posible que las geometrías se alineen todas en el centro, le digo aplicar y después ahora necesito que el mínimo en Z de esta pieza esté sobre el máximo de esta otra así que ahí ya lo dejé alineado, ahora voy a hacer lo mismo con esta otra pieza acá por decir, le estoy diciendo que el mínimo, o sea la parte Z de abajo, esté sobre la máxima de este otro que le puedo decir aquí aplicar ahora puedo hacer esto mismo en lo que sería en el eje Y, estaríamos ahí y ya estaríamos perfecto ahora si yo quiero, digamos que necesito una distancia específica de aquí a acá vuelvo a hacer lo mismo con el alinear y le digo que lo que sería en el eje X que ambos máximos estén en la posición acá, entonces ahí estaría justo y después si yo necesito ahora, supongamos que moverlo para acá 25 centímetros entonces yo le diría como sería negativo menos 25 y digamos que ahí ya tengo mi pieza, en este caso la original que necesito ahora modificar el punto de pivote y así hacer la clonación de piezas para que en este caso estén alrededor de esta de acá entonces lo que me resta es simplemente acá ir aquí al comando panel lo que sería jerarquías y afectar solo pivote, que eso es lo que necesitamos hacer cuando nosotros pinchamos podemos ver que la herramienta que se modificó esta la podemos mover manualmente, pero para tener mayor posición vuelvo a utilizar alinear entonces voy a utilizar alinear lo que sería en esta pieza de acá y le voy a decir que el punto de pivote que sería esto se alinee en el centro de esta otra pieza a veces también podemos alinear la relación de los pivotes, eso también puede ser útil en determinados casos por ahora simplemente utilizamos el centro de la pieza le decimos aplicar y cuando ya tengamos lista nuestra modificación de pivote desactivamos este botón así que ahí ya estaríamos en condiciones ahora lo único que nos resta es hay que utilizar lo tengo por acá perdón, un pivote ahora sí vamos a utilizar el array en este caso lo pinchamos y acá yo ya lo tenía un poquito más listo voy a tratar de dejarlo como como por lo general suele estar esto entonces primero e idealmente como son piezas de clonada de esta otra ideal que fueran en modo instancia para que así si tengo que hacer más modificaciones en una así automáticamente todas las demás van a estar con la misma condición como necesito hacer una rotación tengo que aquí puedo hacer mover, rotar o escalar necesitamos rotar y puedo hacer dos tipos de rotación en este caso como acá me dice incremental o un total para este caso voy a trabajar un total que quiere decir esto que necesito que esta pieza consiguiera un giro completo o sea en lo que sería en el eje Z 360 grados para hacer una vuelta completa ahí y por ejemplo ahora le puedo decir preview y ahí me va a mostrar lo que hay lo bueno es que acá como pueden ver automáticamente yo puedo ver el resultado y acá también me está indicando a qué ángulo está cada pieza entonces esto es bastante útil acá supongamos que necesitaríamos ahí que fuera acá de 45 grados ya ya lo tendríamos esto también puede hacer mucho más cosas o sea si no han utilizado mucho esta opción de array tiene para hacer mucho o sea y de forma combinada junto con esto podemos hacer a lo mejor un desplazamiento nuevamente en Z podemos decir que se mueva por ejemplo de pieza a pieza cada 20 centímetros como para hacer una escalera a lo mejor nosotros tenemos tenemos los cuerdaños y perfectamente podríamos hacer eso simplemente con la pieza ubicada lo que sería el punto de pivote una escalera en este caso de caracol por eso así que pero en este momento lo estamos haciendo eso simplemente era para mostrar que pueden hacer operaciones en este caso combinadas entonces cuando ya estamos listos simplemente le damos ok y ahí ya tenemos este resultado que como les digo para alinear es sumamente útil y siempre se puede seguir modificando el pivote o sea nosotros podemos volver a colocarlo nuevamente dentro de esta pieza y así hacer otras modificaciones así que esto tiene mucha libertad para que se pueda trabajar así que espero que esto sirva para para digamos que responder esa consulta de como en este caso que el ejemplo era sobre unas sillas que en este caso eran sillas que quedaban rotando en relación de un punto de pivote así que eso sería gracias por su atención y y y y y y y y y